Por primera vez en México, cobrar o depositar cualquier cheque Banamex ya no cuesta nada, ni dinero, ni tiempo. Usted puede hacerlo efectivo en cualquier sucursal Banamex del país, sin importar dónde se haya emitido. Somos el primer banco que le ofrece este servicio. Acérquese a nosotros. Es una exclusiva de Banamex para usted.